No se nos puede juntar a los... No... No... La verdad es que no... Bueno, pues... No sé... Pues lo que estaba diciendo... Ah, bueno, sí, yo... Que por cierto, yo me enteré... De... De la fiesta, básicamente, por... Porque... No sé si me han invitado, no sé si no me han invitado... No lo tengo muy claro... Ah, no, tienes que pagar 500... Nadie está invitado en eso... No, no, no... A ver, obviamente esta gente no me ha invitado... Es raro... Oye... Es que me di... O sea, fue la chica esta en plan... Me dijo... Pues mañana hay una fiesta, te vienes... Te... Ya le digo... Sí... Yo como yo, que solo me encuentro con chicas que tienen pareja... Encima, junto con la pareja... Eh... Sí, me ha dado el éxito... Yo, mira, hermano... Sí... Pero es que la vida no me ayuda... No me ayuda... A ver, que lo que tienes que hacer es lo que hago yo... Nada... Básicamente... Pues si ya lo hago... No, pero es que tú no haces nada y te sientas... Yo no hago nada y me vengo... Algo... Me pongo... Pues entonces estás haciendo algo... No estás haciendo nada... Bailo en mitad de la pista y se me acerca una pava... Literalmente fue así... Bueno, yo gané un concurso y... Bueno, la parte del dinero la tienes... ¿Vale? O sea... Sí, eso sí... Eso no quita nadie... Claro, o sea... Primera que lo intento, eh... Pero... Joder... Escúchame... Eh... Me he dejado 20 dolores... 20... Gracias... En físico, eh... Gracias... Y... 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 Luego tendría que ir por un cajero... Luego vamos... Luego vamos... Luego vamos... Sí... ¿Tenemos? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no me gusta ir sin... 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 Nada en el bolsillo... ¿A dónde? Pues... A... A... A ningún sitio... Tú... Tú sabes... En el marrón que... Me he dejado con el móvil porque no estoy entendiendo nada... Y me estoy sin resultados... Así que me gusta loco... Que no... Joder... Escúchame... Que... Que... Simplemente estoy diciendo que no me gusta ir sin... 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 Dinero encima... Joder... Porque luego lo necesitas y no lo tienes... Claro... Lógica aplastante... Así que me... Me gusta ir... Con... Con... ¿Qué pasa? Dale... Estoy jugando a ojo... Es verdad... Yo me descargo el Pac-Man... Yo le apilar a... A... Yo... Es que... No te voy a engañar... En lo que me ponía a estudiar y... Y no... Dije... Me hago un... Un... Algo... Que a lo mejor me... Si no, a lo mejor me he dado un algo... No... Esa es la actitud, chicos... Pero... ¿Tú sabes cuánto tiempo estuve estudiando? No... No... No sé quién coño me lo hizo... Pero... No sé quién coño me lo hizo... No sé quién coño me lo hizo... No sé quién coño... Es que es la foto que tengo en... 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 Oye, ¿no es un poco contradictorio hacer una carrera y llevar un traje de baño con chanclas? Es que yo en principio no iba a... No, yo, yo. O sea, yo. Porque si iba a ir a la carrera y tengo que ir con traje de baño, a lo mejor me quedan en el acelerador y lo flipo. ¿Vos te quitas las chanclas? Es que está muy verdad. Ya está. Es que mira que eres difícil, ¿eh? ¿Podemos irnos? Sí, es que este hombre está... ¿Has visto el meme de Sergi? ¿Cuál? El de Toro. ¡Ah, sí! Me sé de algunos también que tienen una cornomenta igual. Vamos, pañal. ¿Quién es? Ahora me da curiosidad. Aquí o terminas el chisme o no cuentas nada, ¿eh? ¿Qué pasa? No cuentas chisme entero, no cuentas nada. Me han hecho por encima también ustedes. No conozco nada. Ah, vale. Seguramente allá. Vale, vamos a... ¿A dónde? ¿Hasta allá? ¿A dónde vamos, eh? Pues a ver... ¿A trabajar? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¿A dónde vamos? A ver... No, si quedé después, si quedé. Si está, vamos a ir a plasmar bien. No está, no está. ¿Cómo lo estáis? ¿Por qué ya pasó por él? No, también invita. No, no. Sí, sí. Vamos a abrir el metal. ¿Esto es verdad? Espérate, coño, que no voy a pasar por... ¿Esto es verdad? Bueno, a ver, quiero decir... ¿Tú sabes lo que para las ruedas pasa por el otro lado? Ah, bueno, sí. Es que mi moto vuela. ¿Entonces el chisme lo cuento o no lo cuento? Pues claro. Vaya. Vale. Ahora peto bien el coche. ¿Ahora? ¿Puedes salir? ¡A la oficina! ¡A la oficina! ¡A la oficina! ¡A la oficina! Eh, da tú el anuncio por Twitter Por Twitter Joder, por ahí Por el canal de anuncios Ya está Vale, a ver cuánto chisme Vale, me escuché a las dos, ¿no? Sí Vale ¿Os acordáis del... Del que está? Del... De la que está morada, ahí es Ah, sí Vale Pues al final, cuando... Ya me dieron el premio y tal Me dijo que fuese con él un momento con tres Era para la zona donde estaban antes ¿Dónde se acordáis cuando dije...? Sí, de hecho Yo sí que me acuerdo porque estaba jugando al billar Y... Y justamente te pillaron por lo que lo mandan En plan ¡El ganador! ¡Que venga un momentito! Vale Pues me llevó para allá y me dijo que... Que si estaría interesado en... Trabajo Y yo claro, en plan, ¿qué trabajo? Me dice... La semana que no vas a hacer una reunión Para probar tecnología... O para tal... O para tal... Y yo creo que es para intentar hackear algo Ajá ¿El qué, cómo y por qué? No sé En una semana me dirá Me enviará a ubicación... Me hablará y me dirá que vaya para allá Ok Entiendo Intuyo y... Que no será muy ilícito que digamos Ilícito Ilícito es justamente lo que será Yo lo digo como quiera Pero se me entiende Pues... Oye Trabajo es trabajo Sí, no, eso sí Solo ten cuidado Oye Al menos no se va a liar a tiros Simplemente va a tener que teclear cosas Claro Y si no lo llena a tiros Pues no lo llena a tiros No se llena a prioridad ¿Contra un ordenador? Ten cuidado de que no te facten el relic Y que no haya ningún antivirus Ni nada Por el estilo Actualmente sé que en el mercado hay antivirus Que lo que pueden hacer es formatear tu relic de C0 Y joderte la asistencia entera Así que ten cuidado Si le rajas ahora nadie se enterará Lo sabes, ¿no? Mejor el avast Ah, vale Quedaros quietos, andas Voy a hacer la foto de que estamos en de servicio Vale Tu primo me ha dicho que es mejor el avast, eh Ponte atrás Pero ¿por qué tan atrás? Es un poquito blanquito, ¿no, primo? Es lo que tiene Y ese brazo es muy funcional Contesto No, hombre, a ver Funciona para muchas cosas Bueno, a ver ¿Tú por qué te crees que te estoy preguntando? Funciona para muchas cosas Mira, las pajas bien Y te lo puedo confirmar Que por ejemplo también se sienten bien Depende, eh Si la chica suelta mucho No hace falta ¿Cómo que por entonces se siente bien? No preguntes ¿Samael tiene? No Ah Solo que he tenido mis cosas Antes de él O sea, escúchame ¿Tú nunca te han dicho lo típico de Es mejor no saber que saber? A mí es que me da igual Yo prefiero saber Aunque luego ni tal trauma literal Pues... A ver, es eso A ver Si la chica es muy seca Mmm... Sí Lubrica Si no La verdad es que entran solos Y bastante fácil Sobre todo algunos Que lo que tienen en verdad Es una mano intercambiable Y se ponen una de silicona Es agradable Bueno, primero puedes probarlo Con la chavala esa A lo mejor si te puedes cambiar Un brazo de silicona ¿Te soy sincero? La verdad es que no tengo ni puta idea Si se puede cambiar Y tal como la verdad Yo sé que hay algunos brazos Que a lo mejor puedes cambiar la mano Por un cuchillo Pero... Pero de ahí No, mi realidad es que está muy bien actualizado Pero lo he actualizado antes Escúchame Escúchame Da gracias que me enteré En su momento De cómo gestionar Más o menos todo Y mejor no sepan La de problemas que tuve Sí, no lo habrá que ir Porque hostia puta Eh, pero aquí estoy De una pieza Pues sí Tu brazo lo que tiene Básicamente Es que tiene aquí De una pieza Es... Madre mía Bueno, a ver Técnicamente soy dos ¿Para qué os estoy intentando explicarlo? Perdón, pero... No, en serio Sí, sí, sí A ver Tu brazo lo que tiene de especial Es que justo esta zona de aquí Vale Si te das cuenta Tiene unos ganchos Esos ganchos se pueden soltar Por lo que fácilmente Podrías intercambiarte el brazo Por un brazo más cómodo Y darle las placas a T.T. Ah No lo ves Claro, ah Yo solo veo Lo que simula Un hombro Ay, Dios mío De hecho creo que Es a lo que se refiere Pero Si te fijas Hay una zona ahí Que se puede quitar A ver Los brazos se pueden quitar Y poner Me das el este Y le muestro Como tiene razón Y ya si me das un soplete Un soplete Incluso a lo mejor Llega a trauma La cosa es esa Si Si Tu si que podrías mirar Para ponerte otro tipo de brazos Y tal Aunque te recomiendo No venirte arriba He visto gente en esta ciudad Que se hace tantas Tantas Pero tantas Operaciones Y deformidades Que Escuchame Que yo lo del brazo Fue necesidad Más que por gusto Sabes lo que te quiero decir O sea Ya, ya, ya No, no Si se nota Porque no es uno Que esté Ambientado a nada En verdad O sea Quiero decir Es un brazo médico Hay brazos especiales Que por ejemplo Te permiten Tener más fuerza Porque se equipan Y brazos Que simulan un brazo real Y que no parecen Un brazo de unico Pero eso cuánto cuesta Bastante Es que claro Yo estuve preguntando precios Y en cuanto tal Dije ¿Y qué es lo más chusquero Que tienes? Los médicos Yo no me acuerdo Pero algo que se ¡Uy! ¡Toma! Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Para empezar bien Para empezar bien El día Escuchame ¡Váyanme! ¡A ti! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡A la verdad! ¡Ojalá! Bueno, habrá que hablar Sí, habrá que hablarle, ¿sí? Vale. Vaya, por Dios. Vale, a ver. Vale, a ver. Vale, a ver. Vale, lo que tiene tiene brazos biónicos ocultados si lo brazos. ¿Cómo? Ah, le hago la historia. Tú, tú, tú y yo nos vamos a tener que poner... UTIA de esto... No, yo tampoco nos sale a trabajar. Bueno, pero yo no le cuento nada. Y piensa que son brazos normales. Pues un día me cuentas y no cuento. Prometido. Vale. Ahora, como no haya nadie, va a ser gracioso. Pues la tenemos que ir para allá. Eh... Llamo sin más, ¿no? En plan... sin drama. ¿No? Mmm... sí. Bueno, pues hay que llamarla. No... No hay disponibles. Vamos a llevarla. Vamos a llevarla. Vale. Eh... ¿Vas a aterrar o...? Sí, pero bueno. Lo digo por acercarte también a la otra puerta. Sí. Vale. Vale. Eh... ¿Me marcas en el GPS...? Sí. No sé para dónde tengo... ¡Vale. Si, te quiero. Vaya, 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 vaya. Bueno, eso no ha pasado, ¿vale? No he visto nada. Me ha fallado un poco la perspectiva. No, no, no. Sí, sí, sí. Vamos para allá. Yo tengo un noodles. Bueno, tengo dos, de hecho. No quiero los noodles. No sé quién se los ha dado. Ah, tíger. Ah, vale. O sea, no tienes mucho hambre. Tienes hambre, sin más. Sí. Ah, vale. ¿Tienes otra hamburguesa? No. Eso no me queda ahora. Bueno, paramos ahora en un este y compramos comida. Vale. ¿Qué ha pasado? Mira, que te has llevado la de puto. Como yo la otro día. Pero serás... Pero serás... Mira, pues ahí está el dinero que te debía. O sea, vaya är una... Así es. Gracias por ver el video.